Y han sido varios los que me han contactado pidiéndome que comente acerca del tema de Final Fantasy VII Remake y el hecho de que va a ser episodico, de que de mi opinión, de que opino al respecto, que me parece, etc, etc. Entonces en Hoy Te Hablo De hablaremos de qué pienso acerca del sistema episodico de Final Fantasy VII Remake. ¡Suscríbete al canal! Ya estábamos llenos de sueños e ilusiones y el futuro parecía prometedor, que es 2015. Donde nos presentaron por primera vez Final Fantasy VII Remake en un E3 en la conferencia de Sony. Para los que crecimos con Final Fantasy VII, es decir, los que lo jugamos en su salida, yo tenía 17 años cuando eso, es decir, hace 22 años. Esto era algo que veníamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Final Fantasy VII es uno de los juegos que marcó mi vida en muchos aspectos. Estaba en la universidad, fue uno de los primeros juegos, digamos, de PlayStation, porque de PC ya había juegos como Fantasmagoria, que tenían 7 discos. Pero de PC era un juego de 3 discos, el primer RPG realmente gigantesco. O sea, representó muchas cosas y además tiene un significado especial en mi vida. Ya lo he comentado anteriormente, cómo hice para poder comprar el juego, etc, etc. Y casualmente en el video donde comenté eso, comentaba que fui a comprarlo con un amigo y resulta que ese amigo, del cual ya tenemos quizás 20 años que no nos vemos o más. Porque bueno, cada uno agarró su camino, él vive ahora en Australia y yo estoy en Inglaterra. Y entonces me dejó un comentario en ese video diciendo que él recordaba todo aquello. Entonces fue una anécdota bastante simpática. Pero el asunto está en que en ese E3 del 2015 se nos anuncia Final Fantasy VII Remake. Lo primero que debo decir es que ya en aquella época se había dicho que este juego iba a ser episodico. Esto no es algo nuevo ni es algo que se acaba de anunciar ahora, ¿ok? El juego ya se venía diciendo desde allí, desde el mismo E3, no en la conferencia, pero sí durante el E3 se dejó caer que el juego podía ser episodico. Por lo tanto, es algo con lo que ya estábamos preparados todos. Entonces, quiero dejar eso claro para que no crean que es algo de ahora. Y también quiero dejar claro que yo voy a ser de los tontos que se lo compre el día de salida. Y digo tontos no porque quiera parecer más que nadie o menos que nadie o porque cualquiera que se lo compre va a ser tonto. Pero es que yo voy a criticar esto, ¿verdad? O sea, pero también al mismo tiempo voy a caer en esto. Entonces creo que es importante que acepte que estoy cometiendo un error. Porque lo es desde mi punto de vista, ¿ok? Y les voy a explicar por qué. Cuando el juego se anuncia en 2015 y se habla de episodios, está muy de moda esto de las cosas episodicas. Sobre todo con los juegos tipo Telltales de la gente de Walking Dead y estos juegos que salieron de Wolf Among Us. Y todos estos juegos que salieron para aquella época donde se vendía el primer episodio. Pero también había otros juegos de otras compañías como Kentucky Route Zero. O, bueno, no sé si fue antes o después o por el mismo tiempo. También teníamos uno de los primeros Hitman que salieron, digamos, de este modo. Entonces, el formato episodico tenía sus ventajas para los desarrolladores. Que era el hecho de que ellos podían sacar un primer episodio. Y este, perdón, este episodio, pues les iba a inyectar un dinero antes de poder continuar con el desarrollo de los demás episodios. Y esto era muy útil para las empresas pequeñas. Para los indie o para pequeños estudios que estaban haciendo juegos de una gran envergadura y no tenían el poder económico. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos sacaban una parte del juego pequeñita, un episodio. O sea, como puede ser el de Walking Dead o como puede ser un escenario en Hitman. Y entonces, ellos, pues, tú tenías dos alternativas. Que era, te comprabas todo el juego por adelantado por 50 dólares, por decir. O 40 dólares, dependiendo cuántos episodios tenga. Y te salía un poco más barato que comprar cada episodio por separado. ¿Ok? Entonces, tú podías comprar el primer episodio por 10 dólares y ya. O comprar todo el juego por adelantado. Y esto, obviamente, a la empresa le daba, pues, un respiro económico para seguir desarrollando. Esto también le permitía a estas empresas, pues, un poco reconocer dónde creen que estaban los problemas. ¿Ok? Dónde se podían mejorar y hacer algunos cambios. Claro, no podían hacer cambios realmente muy grandes. Pero sí les permitía hacer algunos cambios, quizás, de mecánicas o algunas cositas. Para mejorar la experiencia para próximos episodios. La ventaja que esto tenía para el jugador, obviamente, era que, bueno, tú podías probar el juego, digamos. Y decir, oye, me ha gustado. Y comprar el primer episodio. De pronto, comprabas el segundo en juegos como Hitman, que eran un poco autocontenidos. Y después decir, mira, ya con esto estoy más que bien. Y pagaste 20 dólares. Tanto la empresa se llevaba un dinero, como tú jugabas una parte de los juegos. ¿Ok? Obviamente, con juegos de un poco más narrativos, esto era complicado porque te quedabas a mitad. Pero al menos podías probar la primera experiencia, ¿no? Cuando Square anuncia esto, y, bueno, va a salir por episodio. La excusa que nos dan en ese momento es que el juego tiene una ambición muy grande. De que va a ser muy difícil, porque no es lo mismo hacer un Final Fantasy VII de PlayStation. Que hacerlo con las nuevas tecnologías por, digamos, la envergadura del proyecto, etcétera, etcétera. Y que entonces tenían que sacarlo así. Lo cual, en primera instancia y en el momento que se anuncia, lo que nos hace pensar. Es que, bueno, ok, esto es para poderlo sacar un poco más rápido, ¿no? Que el juego vaya fluyendo y que salga bastante más rápido. En ese momento, obviamente, no se hablaba de precio, no se hablaba de nada. Y mi impresión era, y la de muchos además, era de que probablemente, porque Square Enix había ya comentado esto. Que iban a ser, posiblemente, tres episodios. Ok, está bien, ¿no? Tú decías, bueno, un poco como los tres discos que venían al juego original. Entonces, la impresión que teníamos era que, bueno, que el juego completo. O sea, tú lo ibas a comprar por adelantado por unos 60 dólares. 60, 70 dólares, ¿ok? Todos los capítulos. Y si comprabas los episodios por separado, pues te iban a costar unos 30 dólares. Y que iban a tener un calendario de salida. Esto es importante porque para mí es uno de los problemas más grandes que tiene este Final Fantasy VII Remake y en su versión episodica. ¿Por qué? Porque esa presentación tenía un sentido. Tú decías, bueno, Final Fantasy, el día que lo anuncio, me dicen algo así como que, bueno, el primer episodio sale en enero. El segundo episodio sale, no sé, en julio o en octubre. Y el último episodio sale en determinado momento y tenías un calendario para saber que estabas comprando. Que era lo que hacían todas las demás empresas. Ellos te ideaban y te decían, mira, cada dos meses va a salir un episodio nuevo. Que fue lo que hizo Hitman. Y otras empresas te decían, bueno, cada cuatro o cinco meses, que fue lo que hizo The Walking Dead. Entonces, más o menos, tú te hacías una idea de cuánto iba a tardar en jugar todos los juegos. Si los jugabas episodicos, es decir, pasabas tu primer episodio, esperabas varios meses y luego jugabas el siguiente. Si lo habías precomprado o si no, pues podías esperar al final y ya jugar todo el juego completo. El problema que tiene para mí el Final Fantasy VII Remake que ha anunciado Square y por el cual estoy un poco decepcionado de la forma en que se va a lanzar el juego. No del juego en sí mismo que pinta que tiene una, o sea, pinta una barbaridad hasta ahora. Al menos todo lo que nos han vendido es que tanto el sistema de combate como todo está bastante bien. Pero es que aquí hay una cuestión de confianza. La primera confianza, lo primero es que realmente este primer episodio va a ser tan grande como un juego completo. Ya nos han dicho que el juego termina, la primera parte termina donde, digamos, acaba Midgar o la primera parte cuando sales de Midgar en el juego original. Donde sabemos que todavía queda una cantidad de contenido brutal, ¿ok? Y aquí todavía no hemos conseguido las naves que nos permiten viajar, todavía no hemos llegado al Golden Sauce. Es decir, tenemos todavía una cantidad de contenido muy, muy grande porque esta primera sección del juego lo podías pasar en unas 5 o 6 horas tranquilamente. Por lo tanto, ¿a qué se refiere Square cuando dice que esto va a ser tan grande como un juego completo? Sabemos que lo están alargando, que le están alargando más contenido. ¿Pero qué es un juego completo RPG para Square? ¿20 horas? ¿40? ¿50? Porque ya sabemos que a Final Fantasy VII le podíamos sacar tranquilamente 100 horas de juego. Si queríamos sacar el Golden Chocobo, si queríamos sacar todas las armas, todas las piedras. Si queríamos acabar con los últimos weapons. Es decir, había muchísimo contenido. Ahora, yo no sé cómo va Square Enie a presentar esto en marzo cuando el juego salga. Porque el problema principal es que ya me han dicho que me lo van a vender al precio de un juego full. ¿Ok? 60 dólares de salida por un juego que, sí, puede estar muy completo. Puede estar todo lo completo. Puede ser que dure 60 horas y todo lo que tú quieras. Pero los que vamos a jugar ese juego sabemos que es un juego incompleto. No importa cuánto contenido adicional le metan. Porque el juego va a estar incompleto. Porque no está la historia completa. Que es lo que más nos interesa en los RPG. Un RPG sin una buena historia no sirve de nada. Así como un buen combate. Que en este caso parece que lo han conseguido. Pero el tema está en que no importa cuánto contenido le agregas a este juego. Existe el juego original que nos cuenta una historia que va de A a B. Entonces tenemos una historia completa que aquí se nos va a cortar. Por lo tanto, el juego está incompleto. ¿Ok? Y nosotros lo que queremos es jugar esa historia de principio a fin. Entonces, ya nos están diciendo que el juego vale 60 dólares. Entonces, ok. Bueno, tú dirás. Si sacan tres partes, este juego me va a terminar costando no menos de 180 dólares. Que pueda que lo valga en cuanto a contenido. Habrá que evaluarlo. No lo sabemos. Pero el problema principal, además de esto, está en que no hay un calendario de lanzamiento. No sabemos qué va a pasar. Es más, el mismo director no tiene ni idea de dónde va a terminar la segunda parte. Y yo estoy seguro que es algo que ni siquiera han pensado todavía. Porque si la primera parte sale en marzo, dudo que estén ya trabajando en la segunda. Algo me dice que ellos van apenas cuando terminen y cuando lancen la primera parte. Y empiece un poco, se baje la cantidad de personas trabajando en el proyecto. Para aquellos que van solamente a resolver bugs y esas cositas. Y es ahí cuando va a empezar el trabajo del segundo episodio. Por supuesto que van a tener una gran parte del trabajo adelantado. Porque ya van a tener un motor funcional, un sistema de combate. Que normalmente son las partes que más tardan. Que es la creación de ese gameplay. Pero igualito, pues va a tardar muchísimo. Entonces, la pregunta va a ser. ¿Cuánto tiempo va a pasar entre episodio y episodio? ¿Quién me garantiza a mí que voy a poder terminar mi juego? Por ejemplo, iniciarlo en PlayStation 4 y terminarlo en PlayStation 4. Entonces, imagínense ustedes que me saquen el primer episodio en PlayStation 4. El segundo me lo saquen un año después en PlayStation 4. Pero para el tercer episodio decidan moverse a PlayStation 5. Al final, yo como consumidor, que no tengo una PlayStation 5. Porque todavía está muy cara, acaba de salir, no hay, lo que sea. No puedo terminar un juego que inicie en una plataforma. Porque la has continuado en otra. Y no, no me vale de que un juego como, por ejemplo, qué sé yo. Horizon Zero Dawn salga en PlayStation 4. Y Horizon Zero Dawn salga en PlayStation 5. Porque son dos juegos separados. Una parte 1 y parte 2. El Final Fantasy VII Remake, por mucho que me lo quieras vender. Que con un juego con muchísimo contenido, es un juego incompleto, ¿ok? Va a ser un juego incompleto. Porque no es Final Fantasy VII Remake. Es... Perdón, esto... Ok, disculpen la interrupción. Entonces, como decía, no es Final Fantasy Remake. Es la primera parte de Final Fantasy. Entonces, esto crea ya dudas, ¿no? Porque ustedes dirán, bueno, pero es que seguro que lo terminan. Sí, pero nadie me está dando seguridad. Ni le está dando nadie seguridad de dónde empieza y dónde termina. ¿Y quién me asegura que lo termina? Ya vimos lo que pasó con Final Fantasy XV, ¿ok? Un juego que salió bastante atropellado. A mí me encanta el juego, no lo voy a negar. Y ya lo dije. Pero luego empezó a salir contenido. Y más contenido, ¿no? Que está muy bien. Agregaba bastantes cosas. Luego, bueno, el Season Pass, etcétera, etcétera. Y luego se nos prometió una serie de contenido adicional. Y Square Enix, sin pudor ni nada, simplemente lo canceló. O sea, no le importó. Es que no se está vendiendo. O sea, no hubo ni un mínimo de respeto hacia el consumidor, el fan que estaba ya invirtiendo en el juego, que estaba esperando. Entonces, ¿cuánto? O sea, ¿cuál es el mínimo? O sea, vendieron 6 o 7 millones de copias. ¿Cuánto esperaban vender del DLC? 3 millones, 5 millones de gente que lo va a comprar, lo terminó y se acabó. O sea, pero hay un público que es fiel, que te ha invertido una cantidad de tiempo y dinero en tu producto. Y que tú le prometiste una serie de contenido adicional y que lo ha ido comprando. Y menos mal que no sacaron el Season Pass 2 que pensaban sacar. Y de pronto tú les dices, ya no voy a sacar más eso porque la verdad es que no está vendiendo cuanto yo quiero. Entonces, si sale el primer episodio de Final Fantasy 7 y en términos de contenido no convence al público y el episodio 2 baja. Digamos que el primer episodio vende 2 millones de copias así, rapidito. Ok, y el segundo episodio vende solo 500 mil copias o un millón. ¿Va a estar Square Enix en la posición de querer continuar y terminar el juego o van a hacer algo para terminarlo rápido? O sea, aquí no hay ningún tipo de seguridad porque además que ni siquiera, fíjense que no hay ni siquiera la posibilidad de precomprar todo el juego con anticipación. Te lo venden el primero a precio de juego full. De ese modo, pues si no te gusta, no importa porque ya recuperaron. Ok, no es lo que están haciendo otras empresas que te venden a precio pequeño, no reducido porque es una parte del juego. Como digo, puede ser que el contenido justifique el precio. No hay ningún problema y pueda que bueno, que luego el episodio 2 sean otros 60 y el episodio 3 sean 180 y terminen gastando 180. Pero de verdad el juego me dure 300 horas porque cada nivel era de 100. Aunque hay juegos como The Witcher 3 que me cuestan mucho menos, que me da 200 horas fácilmente. Pero yo no evalúo los juegos por la cantidad de horas que me den. Así que ok, eso está bien. Pero por supuesto, en un JRPG tiene que haber un mínimo. No es que me vas a vender un juego que termino en 10 horas y me vas a decir que ese juego tiene contenido suficiente. Entonces, la situación de Final Fantasy VII Remake episodica, como nos la ha presentado la propia Square, la verdad es que hace la situación bastante espinosa. Porque además nos está vendiendo una edición coleccionista del primer episodio de un juego. El primer episodio de un juego que existe completo. No es la primera parte, como decir Final Fantasy X y Final Fantasy X2. O incluso el mismo Final Fantasy XIII, XIII y Final Fantasy The Lightning Returns. Que más allá de la calidad que te guste o no los juegos, son juegos completos. Juegos que tienen un principio, juegos que tienen un final y que bueno, están allí. Entonces, obviamente fueron reestructurados incluso en cada uno de sus lanzamientos. Entonces, es decir, el Final Fantasy XIII tiene un estilo, el Final Fantasy XIII 2 tiene un estilo completamente distinto. Y el Final Fantasy Lightning Returns tiene otro estilo completamente distinto. O sea, son juegos que realmente hubo una evolución y que bueno, que se construyeron de ese modo. Pero Final Fantasy VII, no sé. Como ya dije, yo voy a ser de los que está criticando esto, pero va a ser de los tontos que se lo va a comprar el primer día. O sea, ¿qué más les vamos a hacer? O sea, para mí es un juego que tiene un grandísimo significado. De verdad que para mí es una de las mayores obras maestras en la historia de los videojuegos. Pero, honestamente, espero yo que Square Enix sepa rendirle el respeto que este juego merece. Y que más, cuando nos estemos acercando a la fecha de salida, nos entreguen un calendario de lanzamiento. Nos digan más o menos, al menos, cuánto tiempo tenemos que esperar por cada lanzamiento. Y que terminen ya de tener cuántos juegos son. Porque ese va a ser otro problema. Y si nos sacan 10 partes de este juego, me vas a hacer pagar 600 dólares por un juego que... O sea, ya estaba escrito, ya está todo, que lo que lo está haciendo es un remake. Imagínense ustedes que el Crash Nitro no saliera por 100 dólares porque es un remake con más pista. O los Crash Bandicoot. Sí, ya sé lo que me van a decir. No son juegos de la misma envergadura. Está bien. No son juegos de la misma envergadura, pero están completos. ¿Ok? Entonces, a lo que yo me refiero es que Square Enix debería tener un plan de lanzamiento. ¿Ok? Debería decirnos cuántas partes van a ser. Porque yo, como consumidor, debería saber en qué problema me estoy metiendo. O sea, tú no puedes venir un día a decir. Bueno, ¿sabes qué? Esta es la primera parte. Tuvo mucho éxito. Vamos a meterle más. No, es un poco como las series de televisión. Que a veces salen y no, vamos a tener cuatro temporadas. Ven que tienen éxito. Entonces, hacen ocho temporadas y la mitad de ellas son un fiasco. Por ejemplo, Dexter. Sería que comienzo muy bien y ya vemos cómo terminó. Entonces, ese tipo de cosas, nosotros como consumidores deberíamos saberlo. Entonces, bueno. Esta es mi opinión acerca del remake de Final Fantasy VII en su versión episodica. Vamos a ver qué nos depara Square Enix. Y la verdad es que yo espero que esta nos traiga lo mejor de lo mejor. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy te hablo de. Hasta luego. Vamos a ver qué nos vemos en el próximo episodio de Hoy te hablo de hoy. Vamos a ver qué nos vemos en el próximo episodio de Hoy te hablo de hoy. Hoy te hablo de hoy.